El periodo número 11, serían 22 años, así que bueno, estamos dispuestos a asumir de vuelta y bueno, volver a seguir trabajando con todas las cosas que tenemos, como el caso finalizando el 2011, muchas obras, algunas ya iniciadas y otras a punto de iniciar. Y bueno, lógicamente uno está muy ansioso de poder terminar un año que yo, bueno, lo he considerado como tal vez uno de los mejores años que me ha tocado estar al frente de la comuna de Matilde y bueno, por las cantidades de cosas que hemos podido concretar. ¿Por ejemplo? Y como si fuera esta obra muy importante que estamos haciendo aquí atrás y que bueno, toda la remodelación del centro cívico que ya empezamos. ¿Es una obra que la solventa la provincia? Sí, una obra que la solventa la provincia con ya una obra de más de 340.000 pesos, ya nos hemos recibido un anticipo de 96.000 pesos y con eso, bueno, estamos trabajando, pensamos que en los próximos días vamos a estar techando y ahí lógicamente se van haciendo las certificaciones y se van cobrando los otros certificados y así poder continuar con esta obra. Y con una obra muy importante que en los próximos días se nos estará haciendo los depósitos que son un total de 465.000 pesos que es para el entubamiento del canal urbano que es el que cruza desde la parte del ferrocarril, todo por enfrente del Fonavi y termina en la ruta 36. Esta es la primera etapa. Hacemos los primeros 185 metros con este monto y después lógicamente hay que seguir trabajando para que se vuelva a concretar los otros 200 metros que faltan, así poder llegar a la ruta y poder así tener solucionado este problema que si bien no nos acarrea muchos problemas, pero que es un poco inseguro cuando llueve porque lógicamente se llena de agua y bueno, lógicamente por ahí puede provocar algún accidente, mayormente el caso de los chicos que a veces andan en la zona o que les gusta tirarse al agua y que por ahí puede provocar algún problema. Así que esto también es una obra muy importante porque esta es una obra que por el caso mío yo la vine luchando hace muchos años pero jamás pensé que podía concretarse porque bueno, el gobierno lógicamente no estaba haciendo un trabajo de buscar solución a estos canales que es un lugar, pero bueno, cuando el gobierno de Wiener formó esta comisión investigadora para que se verifiquen los canales que cruzan por los pueblos, los que ocasionan inundaciones en los pueblos y otros problemas, bueno, tuve la suerte que enseguida vinieron a ver y bueno, trabajaron mucho con ese tema y de ahí poder concretar ya una etapa para nosotros es muy importante. Es decir que recibieron más de 90.000 pesos para los primeros 185 metros. No, 126.000 pesos para los 185 metros, ¿no es cierto? Y después, bueno, lógicamente ahora la primera etapa se compran los materiales y después, bueno, se van haciendo a la medida que vos vas certificando y el gobierno te va entregando los otros montos, ¿no es cierto? Tiene que ser entregado en cuatro partes, así que pensamos que es una obra que para mitad del año que viene tendría que estar terminada. Pero bueno, todo va a depender también de los depósitos, de los montos, ¿no es cierto? De las certificaciones, ¿no? Bueno, hasta ahora ya tenemos la contestación de Molino Matilde, que es la más grande, que es la que más tiene que aportar, tenemos la conformidad de ello. Más de 300.000 pesos en Molino, ¿no? Más de 300.000 pesos. Tenemos, por supuesto, también que estamos esperando que en estos días, por lógica, ¿no es cierto? Bueno, si ellos no lo notifican, nosotros los volveremos a notificar de vuelta. El caso de la fábrica de fideos, ¿no es cierto? Y petrocelia agropecuaria, que serían, ¿no es cierto? Los más factibles, que son los que tienen que dar el ok también para poder trabajar. Y bueno, estamos trabajando, estamos intentando un acercamiento con la gente donde justamente dobla el gas, el ramal que vas a San Carlos, porque ahí nosotros tendríamos que hacer la planta reductora. Y bueno, estamos conversando, a ver qué posibilidad hay de que nos vendan un pedazo de terreno, que son de 50 metros por 50. Hasta ahora está un poquito difícil, no tienen mucho interés en vendernos un pedazo de terreno, pero bueno, estamos trabajando, trabajando mucho en ese tema la gente del Molino, porque ellos tienen más acercamiento que nosotros con estos productores, porque bueno, ellos trabajan con el campo, en algunas cosas, entonces estamos viendo a ver qué sale de todas esas conversaciones. ¿Tienen la facultad de expropiar ustedes? Bueno, es un tema que todavía no lo analizamos, porque ahí está también la posibilidad de, a lo mejor en una cava, que es de vialidad provincial, que sabemos que está también con juicio con esta gente que era dueña anteriormente del campo, pero bueno, vamos a intentar otras cosas, ¿no es cierto? No queremos llegar, ¿no es cierto?, a tener enfrentamiento y poder provocarnos, ¿no es cierto? Lo que nos gustaría es recibir una, de parte de ello, una posibilidad que nosotros podamos comprar, porque nosotros acá no estamos pretendiendo de que lo regalen el terreno ni nada de eso, sino que bueno, ver cómo podemos adquirirlo y de ahí podernos, ¿cierto?, seguir con estas tramitaciones, que de ser así, por lo menos lo que es la parte industrial, teniendo ya la mayoría que es del Molino Matilde, para nosotros es un logro muy importante, ¿no? ¿Ese es el objetivo para el año 2012, Carlos? Ese es el objetivo, y bueno, y el objetivo también muy importante, que lo vamos a estar presentando antes de fin de año, ese hermoso proyecto que habían hecho Marina Bassi, arquitecta de San Carlos Centro, y la chica de Ferrari, la arquitecta Ferrari de la Plaza Pública, ¿no es cierto?, que este es un expediente que se presentó en el gobierno del ingeniero Bey, y cuando se fue el ingeniero Bey, lo devolvieron al expediente, entonces nosotros ahora estamos intentando volverlo a ingresarnos, ¿cierto?, por intermedio del Ministerio de Obras Públicas, y después veremos en qué repartición, por ahí ver, intentar a lo mejor como este programa que salió de la ampliación del Centro Cívico, las delegadas, pero bueno, eso me gustaría ver que en los próximos dos años poder hacer esta obra, que también es de mucha importancia y algo de que una vez por todas, Matilde tenga también su plaza pública, ¿no? Y estaría en las inmediaciones de la zona del ferrocarril, de la ex estación del ferrocarril. Sí, está en la parte de entrando del acceso sur, ¿no es cierto?, por calle Francia, en la esquina que hace con el ferrocarril, donde hace la S que después cruza el paso a nivel para venir al otro boulevard, en esa esquina, que nosotros consideramos que es un lugar ideal para poder hacer una plaza pública y poder estar, ¿no es cierto?, brindándole algo más a nuestro pueblo y de tantas obras, y algo también trabajando mucho con la idea para marzo, más o menos abril del año que viene, estar presentando una revista, porque nosotros desde la comuna nunca hicimos ninguna revista, ninguna revista con los 20 años de presidente comunal, de Carlos Bertossi, de todas las obras que se han hecho. ¿Se cumplen ahora? Se cumplen ahora, ya están trabajando el contador, los empleados, lo de la parte administrativa, con ese tema y ver si podemos entre marzo y abril estar presentándolo, ¿no?, que también sería, por lo menos para el caso mío, ver todo desde el día que entramos hasta la fecha que es lo que se hizo. ¿Tiene deudas la comuna? No, no, la comuna está muy bien administrada, la comuna en estos momentos, no decir que tenemos plata como para comprar montones de cosas, pero estamos con un dinero bastante importante como para poder hacer también unas inversiones a nivel de maquinaria que en los próximos días vamos a ver si lo podemos hacer y poder, ¿no es cierto?, también tener otros equipos más que son de mucha importancia, en nuestro caso poder incorporar un camión más, y también estamos viendo, pensando, nosotros este año terminamos de pagar el tractor nuevo que compramos y ver si podemos comprar una retroexcavadora como esta que compró San Carlos Sur, ¿no es cierto? Buscar la manera de equiparnos, que es lo que no hace falta para poder trabajar mejor y mejorar los servicios. ¿No renuncia a la minoría acá? No, no. Digo porque en San Carlos Sur renunció, en San Carlos Norte termina de renunciar. No, 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 no. Acá sí tienen minoría. No, no tenemos minoría. No tienen minoría. No, nosotros no tenemos minoría. ¿Por el caudal electoral de usted? El electoral, claro, no tenemos nosotros. Entonces no tenemos. Si la comisión es plenamente de la que lo acompañó usted. No sé, es todo el frente cívico y social. Ah, no sabía de los otros pueblos que han renunciado. Bueno, mejor así.